Un nuevo encuentro en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país que ustedes y yo sabemos lo merece. Hoy vamos a enfatizar en el concepto del empalme en las empresas de familia. Muchas veces, y es cotidiano hablar del concepto de sucesión, pero la sucesión implica, si se quiere, una ruptura, que no es la idea. En cambio el empalme implica un proceso, una continuidad y una secuencia. Las diferencias intergeneracionales llevan a nombrar de manera diferente a cada nueva generación. Es claro que existen nombres, que la generación X, que los milenios, que el alfa, etcétera, etcétera. No es tan importante el nombre. Lo importante, lo verdaderamente importante es entender que el mundo no se detiene, el pensamiento no se detiene, la forma de afrontar la realidad y de ver el mundo no se detiene y que tenemos que estar totalmente indispuestos a comprender y aprovechar las oportunidades que esa evolución nos proporciona. Cada empresa familiar tiene unas características y unas necesidades, algo que es un pronta, que las define. Podemos afirmar que existen seis elementos que me atrevo a decir son decisivos. El primero, es fundamental lograr escuchar las diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque la experiencia es valiosa, muy valiosa como punto de partida. La academia es fundamental si la mezclamos con esa experiencia. Entonces debe haber una voluntad de llegar a acuerdos y sobre todo, ese escuchar es una fuente fundamental de aprendizaje. Construir y respetar espacios para el diálogo. Yo en una forma peyorativa digo que la vida de las organizaciones no puede hacerse a partir de juntas de escalera. O sea, cuando usted va en el quinto escalón decir hagamos esto, hagamos aquello, hagamos tal cosa. Hay que hacer un alfa en el camino, buscar esos espacios de comunicación, una comunicación libre, aireada, respetuosa, donde se acepten fundamentalmente las diferencias. Crear un programa de desarrollo y formación. Estamos en un mundo en constante evolución, como lo decíamos inicialmente. Un mundo exigente, un mundo que genera y proporciona retos. Pues también creo que muchas veces hemos repetido que nos dedicamos más a hacer lo urgente que lo importante y perdemos esa posibilidad de tener espacios de desarrollo y de formación. Es complejo, es compleja la comunicación. ¿Por qué? Porque vivimos de nuestras propias verdades, pero importante que tengamos en cuenta que aprendemos de los demás, que el desarrollo y la creación de una empresa no fue algo del azar y de la suerte, que el día había enseñado lo que no se quiere, lo que no quiere decir que no se puede evaluar la ruta, que no se pueda redireccionar la ruta y no se puedan encontrar espacios diferentes. Construir un liderazgo integrador que gestione las emociones de la familia empresaria y busque unidad de familia y desarrollo de empresa, como siempre empezamos nuestros encuentros. Un liderazgo implica que varios líderes jueguen distintos roles y administren adecuadamente su liderazgo. No es un liderazgo de confrontación, es un liderazgo de construcción. Si usted en una familia encuentra tres hermanos, probablemente los tres hermanos son diferentes, pues aprovechemos esas diferencias para que eso sume y multiplique en la unidad de la familia y en el desarrollo de la empresa. En ese orden de ideas es básico aprender a manejar las diferencias. Tendemos a pensar que la divergencia entraña como tal conflicto, pero digamos que las divergencias son puntos de aprendizaje que permitan consolidar, que generan estrategias y realmente permitan alumbrar el camino y buscar esas rutas que en un momento determinado se requieren. No hacerla y no aprovechar esas diferencias termina detonando conflictos y pone en riesgo el sistema familia-empresa. El empalme. El empalme. El empalme tiene temas prioritarios, pero parte de un concepto fundamental de transparencia. Mostremos lo que hemos hecho. Miremos cómo es el camino. No partamos de hacer juicios porque es muy fácil, como decimos popularmente, mirar los toros desde la barrera y empezamos a decir por qué no hicieron. Yo hubiera hecho. Un momento. Es que es muy distinto usted estar detrás de la cotidianidad que estar mirando como espectador. De su éxito, del éxito del empalme depende la continuidad, la sostenibilidad, la perdurabilidad y sobre todo la unidad de la familia. Exigente lo es, en tanto que se requiere cuatro dimensiones, la operación, la dirección, la propiedad, la familia, y aborda la evolución del paradigma propiedad-dirección. No necesariamente ser el dueño, el propietario, implica que tenga que estar en el día a día y en la administración. Si eso no me hace vibrar o si mis competencias no están orientadas hacia ella. Es importante transferir a personas que tengan competencias. El apellido no basta. Ser hijo de empresario no implica que usted tiene el ADN de empresario, pero puede tener otras competencias importantes. Tener una visión estratégica y no caer en la microgerencia. El empalme no puede ser tomado como un trauma. Es un proceso de una realidad ineludible el cambio. Si el empalme no se realiza de forma consciente y consensuada, la mortalidad es una realidad. Aproximadamente el 70% no llega a la segunda generación. No me gusta esa estadística y el reto de este espacio es desafiar esa estadística a la luz de una visión clara, estratégica y proyectada. Teniendo en cuenta esto, se vuelve fundamental poner el foco en tres aspectos. Delegación, entendiendo que se delega autoridad, pero no responsabilidad. Integración generacional y formación. Repito porque vale la pena. Delegación, integración generacional y formación. El empalme la arma en prueba. ¿Cuál puede ser la percepción del hijo de los hijos? ¿Cómo continuar con la obra de mi papá y hacer de nuestra empresa más grande y mejor? Manteniendo la unión de todos en la familia. Miren ese pequeño recuadro muestra la razón de ser y el camino que implica el empalme. Realmente, siendo redundante en la expresión, es una realidad. No es fácil ser el hijo de un pionero. No es fácil uno tener como ese paradigma de éxito y desarrollo. No se preocupe por igualarlo. Preocúpese por tener su propia identidad, respetar su propósito de vida y tener una voluntad permanente de aprendizaje. En las nuevas generaciones se dan los que están en la empresa, los que no están en la empresa y los familiares políticos. Los que están en la empresa. Muchas oportunidades de tener conflicto. El día a día genera naturales conflictos. Puede generar una relación de trato diferente. Etiquetea de una u otra forma a los hijos, los que están y los que no están. Y no es ni bueno lo uno ni lo otro. Lo importante es que cada cual obedezca a su proceso y a su realidad. Padre e hijos tienen un gran reto, una relación productiva, respetuosa, que agregue valor. La nueva generación que está en la empresa, pues han sido formados, si se quiere, a imagen y semejanza del pionero. Toma en cierta forma una actitud de príncipe o de clon. Puedes llegar a ser emprendedor y tener la sensación de separatismo en el sentido. Es que yo he sido el que he estado siempre al lado de mi papá. Momento, pero has sido un colaborador de la empresa. Has tenido una remuneración y has tenido unas condiciones. Los que están en la empresa están seguros de que les gusta lo que hacen. Esa pregunta es básica. Trabajan con compromiso y persistencia. O simplemente están en una zona etérea y gaseosa por no generar conflicto y porque en última instancia pueden tener una vida amable. Logran una comunicación abierta. Existe un real compromiso sin renunciar ojo a esto, que lo volvemos a repetir a su proyecto de vida. Abordan el empalme con respeto. Y se tiene la humildad y la capacidad para aprender y para abrir puertas y ventanas. Preguntas que vale la pena que tengamos en cuenta. Los que no están, porque no están, porque no decidieron, porque sus competencias no eran adecuadas, porque tienen otros respetables intereses, porque tienen una actitud emprendedora en otros campos. No quieren trabajar en la empresa de familia. Eso no es un crimen. Es una decisión respetuosa y hay muchas formas de aportar sin necesidad de trabajar dentro de la organización. Los o las que quieren y los o que no los dejan. Eso es otro tema que vale la pena. Si se tiene las competencias, si se tiene el deseo y se tiene el espacio, ¿qué pasa? Nos guste o no nos guste, la familia política tiene un impacto en la vida de la organización y de la familia como tal. Y jugarán un papel importante en el proceso de empalme. Si no directa y abiertamente, si probablemente con una influencia, diciéndole a su pareja, influyendo en ese sentido. La esposa de mi hijo, el esposo de mi hija. Y no podemos ignorar esa realidad. Y muchas veces tomamos decisiones que después no podemos regresar. Este es un tema que lo trataremos ampliamente porque día a día veo que es algo que se tiene que abordar de frente, con claridad y con transparencia. El pionero realmente es un héroe en un campo de batalla que ha logrado un estatus, poder, gloria a la luz de las dificultades y respeto. Su misión y sus sentimientos de logro, pienso que se deben respetar, fortalecer y valorar. Reconozcamos todos, el empalme no es una cosa fácil de asumir, pero mientras más rápido se entienda la importancia, se va a hacer en una forma mucho más responsable. Ese pionero a veces tiene, sí, aceptémoslo, una actitud un poco de monarca. Solo sale a la fuerza, miedo a perder el olvido, de pasar al olvido, perdón. Se aferra a su sueño. Todos esperan mucho de él. Casi que nunca se ha pertenecido a sí mismo porque ha vivido en función de ese binomio familia-empresa. Implicaciones. Más difícil planear el empalme. Para muchos retirarse es morir y eso no debe ser así. Hay ejemplos importantes que en otros espacios hablaremos. También el pionero que se considera como un general de campo sale obligado por las circunstancias, pero busca constantemente regresar. Busca una dependencia de su sucesor y casi que quiere que el sucesor acepte una actitud de ventrilo. El embajador, ese pionero embajador, sale sin problemas, sirve de guía y mentor si se le solicita, mantiene un estatus del pionero comprometido, imprime conocimientos, cultura y valores. Cada ser humano, cada uno de nosotros somos diferentes, pero el empalme hay que hablarlo con esa claridad y esa transparencia. Maravilloso el pionero direccionador. No está en el poder por tiempo indefinido. Al retirarse, no necesariamente se olvida de todo, pero sabe cuál es su papel y cuál es su rol. Emprende otras actividades por él mismo. Se considera valioso por sí mismo, no solamente por lo que hizo o porque su nombre esté asociado a la empresa. Disfruta la vida y es altamente productivo. Entiéndase productivo, fortalecer el propósito de vida, valorar espacios de familia, tener un hobby, tener una actividad y contribuir sin necesidad de salir permanentemente en la foto. ¿Cuál es la actitud que se debe tomar? Identificar el personal, los colaboradores adecuados e identificar la empresa. ¿En qué trabajar antes del empalme? Fundamentalmente poseer una visión estratégica y clara. Ese plan estratégico también debe abordar a la familia. Un plan financiero para el fundador. Y ese plan de empalme que no debe ser dejado como a la deriva, a la suerte. Ahí en el camino vamos arreglando las cargas. Esa peligrosa frase, ese peligroso concepto. ¿Quién prepara el empalme? La responsabilidad del futuro familia, empresa de quién es. Primero se debe contemplar, antes que nada, desarrollo de competencia, fortalecimiento del liderazgo, fortalecimiento de la comunicación, fortalecimiento de algo que hemos hablado siempre y seguiremos hablando del gobierno corporativo y trabajar con los mejores. Es básico. El entrar a la empresa es un derecho de nacimiento. La empresa es una opción, no una obligación. Experiencia fuera de la empresa es necesaria. Cada empresa es única y es un tema que vale la pena hablarlo. Desarrollar competencias blandas, lo que antes no era importante, hoy juega un papel fundamental. El fortalecimiento del liderazgo que es esa mezcla entre academia, experiencia, actitud y relacionamiento. Buscar, tener una serie de palabras claves. Yo me centraría en equilibrio y objetividad. Vuelvo a repetir, gobierno corporativo. La importancia del concepto, del consenso, de que sea un proceso que se construye colectivamente. No negarnos a opciones externas. Tener un acompañamiento si se requiere y el trabajo interdisciplinario. Entendamos que la administración es sistémica y que la organización como tal requiere de competencias diferentes. No me asusta el tema de la convivencia intergeneracional. Lo veo válido, pero implica que hay que planear, crecer, guiar, soltar y apoyar. Saber en qué momento mis roles se van cambiando y se van transformando. Cuatro o cinco conclusiones. Factores para un empalme de éxito. Un equipo motivado y sincronizado. Consejeros externos competentes si considera la organización y la familia que lo requieren. Que sean independientes, transparentes, que no tomen partido, que su único partido sea el propósito de la organización. Una estructura simple, flexible y realista. Unidad de familia. Y vuelvo a repetir, gobierno corporativo operante. No de papel, no de escrituras, no de estatutos, sino que realmente funciona. El empalme, a veces lo guardamos en el último cajón de nuestras prioridades. Y ese empalme permitirá lograr unidad de familia y desarrollo de empresa. No olvidemos nuestro correo electrónico aurelioveles57.com Y esta ha sido otra oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país en el cual creo y ustedes y yo sabemos lo merece.